No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir Y vence todo aquello que detenga, la enérgica guerrera que hay en ti Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer Transformate, renuevate, en cada día nace un nuevo amanecer Pues tu rostro tiene brillo de mujer La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa Sonríenme Visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares Que aún hay más Transformate Transformate Eres mujer No te detengas hoy hay mucho por hacer Transformate Renuevate En cada día nace un nuevo amanecer En cada día nace un nuevo amanecer Pues tu rostro tiene brillo de mujer Pues tu rostro tiene brillo de mujer 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 Un mismo No te detengas No te detengas Pero acupe El amor El amor El amor Mujer Lónde